Ejército, Armada, Aviación y Milicia, regiones de defensa integral, red y capital, central, los Andes, Guayana e Insular, así como la Guardia de Honor Presidencial, Dirección de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIM. Este lunes 14 de octubre, bajo el robre y el zamán de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, ordenó hacer cambios en el Estado Mayor del Cuerpo Castrense. Observamos esta imagen del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Cilia Flores de Maduro, así como también el ministro del Pueblo Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, quien fue ratificado justamente este lunes en su cargo, así como también el general en jefe, Domingo Antonio Hernández López, al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En tanto, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, general en jefe, Vladimir Padrino López, acá presente durante este recorrido en este lugar sagrado, el Cuartel de la Montaña. También estaba presente el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, el capitán Diosdado Cabello Rondón, en compañía de autoridades del Estado Mayor del Cuerpo Castrense, acá justamente donde está la llama ardiente del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, que ha guiado el camino de los revolucionarios en todos estos frentes de batalla, continuando su legado, como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro. Hay que destacar que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana inexpugnable, antiimperialista, antioligárquica, que a lo largo de estos 24 años se ha garantizado la paz y la estabilidad democrática en el país. ¡Atención! ¡Firre! El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante jefe... ¡Al hombro! ¡Averro! ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de la ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro I, combatiente de la República. El ciudadano doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. El ciudadano Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial, política, seguridad, ciudadana y paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Inferiores, Justicia y Paz. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa, soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y el ciudadano general en jefe Donico Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Callejón de honor a la izquierda! ¡Descansen! ¡A districción! ¡Chau! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, ya se encuentra presente en la tribuna presidencial en lo que será este importante acto. Saluda a quienes están al frente de los poderes públicos de nuestro país, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el doctor Tarep William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República, el doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral. Es parte del saludo a esta hora del jefe de Estado venezolano, también presente, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, también lo acompaña en este saludo. Señoras y señores que cantonas y todos ustedes, muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siente un inmenso orgullo de contar con su presencia, y les expresa las más cordiales palabras de bienvenida, al acto con motivo de la transmisión de mando de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, regiones estratégicas de defensa integral, guardia de honor presidencial, y servicio bolivariano de inteligencia nacional. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, firma, al hombro, ar. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente en... ¡Ar! 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 ¡A la hombro! ¡Arra! ¡A la hombro! 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 ¡Arra! ¡A la hombro! ¡Arra! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Independencia o nada, leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en Esequibo y es nuestro! Mi comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte de la agrupación de parada. Adelante. 310 combatientes revolucionarios, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca, profundamente chavistas, adiestrados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria. Solicito su autorización para dar inicio al acto de transmisión de mando de las Comandancias Generales del Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, Guardia de Honor Presidencial, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Además de la transmisión de mandos de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, Los Andes, Región Central, Región Los Llanos, Región Guayana, Región Capital. Desde este cuartel de la montaña, puesto de mando de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, venimos a hacer un acto solemne y con gran significado de fortalecimiento del camino de la patria. Estamos en el camino correcto, estamos del lado correcto de la historia y tenemos el poder militar que la patria requería para ser libre, independiente y soberana. Procédase de inmediato a transmitirse este acto en cadena nacional de radio y televisión. ¡Autorizado! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Guardia de honor presidencial! Ha sido autorizado el comienzo, el inicio de este acto de transmisión de mando, ha dicho el comandante en jefe del cuerpo castrense Nicolás Maduro Moros. Se trata de un acto solemne y de gran significado... El simbólico bolivariado. ¡Guardia de honor presidencial! ¡Guardia de honor presidencial! ¡Guardia de honor presidencial! del invicto estandarte del componente ejército bolivariano. Lo felicito por su labor, sus resultados, su liderazgo y usted entrega invicto y victorioso el estandarte histórico que hace 200 años acompañó a nuestros libertadores en Junín y Ayacucho. Lo felicito. Hace entrega el ciudadano mayor general José Antonio Burca Batista, comandante saliente al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional. Componente que comandé apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y reglamentos nacionales y militares, al ideal del genio de América, nuestro libertador general en jefe Simón Bolívar, al legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien desempolvó las páginas de la historia, y con lealtad absoluta a usted, nuestro comandante en jefe, pregonando siempre la unión cívico-militar, porque solo unidos, venceremos, mi comandante en jefe. Venceremos. Paso lateral a la derecha. Recibe el ciudadano mayor general Joan Hernández Lávez, comandante general del ejército bolivariano entrante. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte invicto del comando general del ejército bolivariano. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte invicto del comando general del ejército, el cual comandaré con honor, disciplina, lealtad, apegado a la constitución, leyes, reglamentos nacionales y militares, bajo la égida de nuestros libertadores, delegado nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, y bajo la responsabilidad de cumplir sus instrucciones a favor del pueblo de Venezuela. Cúmplase. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Árabe. Re. Ha recibido el estandarte... Armada Bolivariana. Ha recibido el estandarte del ejército bolivariano el mayor general Joan Hernández Lárez, comandante general del ejército bolivariano. Hay que destacar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado la estabilidad democrática en el país y se mantiene en alerta. Chávez vive. La patria sigue. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para hacer entrega del estandarte invicto de la Armada Bolivariana. La Armada Bolivariana ha continuado su camino de fortalecimiento moral, profesional, y con todas sus capacidades activadas para defender nuestras aguas, nuestros ríos y nuestra patria. Lo felicito por la labor cumplida. Autorizado. Entendido. Mi comandante en jefe. Pase entrega el ciudadano alberante de Il, Villamizar Sánchez, comandante saliente. Mi comandante en jefe, entrego el estandarte invicto de la heroica y bicentenaria Armada Bolivariana, la cual comandé con honor, sacrificio y abnegación, apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes y reglamentos vigentes, siguiendo el legado histórico de nuestro padre de la patria, Simón Bolivar, y el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, siguiendo sus lineamientos, con lealtad absoluta como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Armada Bolivariana, patriotas de acero, la victoria es la paz. La victoria seguirá siendo la paz. Lo felicito. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Un paso lateral a la derecha. Recibe el mirante Haseorraba Abdel Jadí, Sulaimán Gutiérrez, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte invicto de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte de la gloriosa y bicentenaria Armada Bolivariana, con el compromiso de seguir los lineamientos de usted como comandante en jefe, siguiendo también el legado de nuestro libertador Simón Bolivar, de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, por la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Cúmplase. La Armada Bolivariana. Permiso para mandar a retirar. Autorizado. A la D. ¡Eh! El almirante Ashraf Adel Hadid Suleimán Gutiérrez. Aviación militar. La patriota leal al servicio del pueblo venezolano, la unión cívico-militar perfecta. En la actualidad nuestro país posee un poderoso poder militar como columna vertebral del orden público, del orden interno, que ha neutralizado con dignidad y la moral en alto las acciones fascistas. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Leales siempre. Traidores nunca. El comandante en jefe solicito su autorización para hacer entrega del estandarte invicto de la gloriosa aviación militar bolivariana. Autorizado. El comandante en jefe, hago entrega del estandarte invicto de la centenaria aviación militar bolivariana, componente tecnológico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que comandé con honor, dignidad, apegado con lealtad absoluta a la constitución de la república, a las leyes y reglamentos vigentes de nuestro país, siguiendo su liderazgo y el legado histórico de nuestro padre, el libertador Simón Bolívar, y mi comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Los felicito por la labor, los resultados y el liderazgo demostrado. Entendido, mi comandante en jefe. Paso lateral a la derecha, mar. Recibe el ciudadano, Mayor General Leirín Ramírez Villasvil, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte de la centenaria aviación militar bolivariana. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte de la centenaria aviación militar bolivariana, componente que comandaré con honor, abnegación y sacrificio, siguiendo los lineamientos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y reglamentos, apegados a los lineamientos de usted como comandante en jefe, y siguiendo el legado de nuestro padre de la patria, y nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Muy bien. Máximo liderazgo. Cúmplese. El comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Mucho cuidado. Felicia Nacional Bolivariana. Felicia Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte de la gloriosa milicia bolivariana. Muy bien. Acenteca el ciudadano mayor general Javier José Marcano Tábata, comandante general de la milicia saliente. Mi comandante en jefe, entrego el estandarte invicto de la gloriosa milicia bolivariana, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que comandé, con lealtad absoluta a la revolución bolivariana, disciplina y honor, siguiendo el legado del general en jefe libertador Simón Bolívar, del general en jefe Ezequiel Zamora, y del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Milicia bolivariana. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Lo felicito. La patria está crecida. La milicia está fortalecida. Lo felicito. Presidente, ciudadano mayor general Orlando Romero Bolívar, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Y dale siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte de la gran milicia bolivariana. Unidad que comandaré con lealtad, honor y abnegación, apegado a nuestra constitución nacional y las leyes y reglamentos de nuestra amada república, siguiendo siempre el legado, nuestro padre de la patria, libertador general en jefe Simón Bolívar, y de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. La milicia de Bolívar y Zamora, una misión, un territorio y pueblo en armas para triunfar frente a las amenazas imperialistas. Lo felicito. Gracias, mi comandante en jefe. Muy bien, cúmplase. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. A la di. Sí. Estandarte de la milicia bolivariana, el mayor general Orlando Romero Bolívar, comandante entrante, milicia de la jefe. Guardia de honor presidencial. La patria sigue. La patria sigue. A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia de honor. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para hacerle entrega del glorioso estandarte de la guardia de honor presidencial. Entrega el ciudadano mayor general Iván Rafael Hernández Dala. Mi comandante en jefe, hago entrega del glorioso estandarte de la guardia de honor presidencial, creada por nuestro libertador Simón Bolívar, reivindicado por nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, y ahora en arbolado por usted como nuestro comandante en jefe. Comandé la unidad con dignidad, orgullo, abnegación y lealtad absoluta. Lo felicito por las batallas que hemos dado, por la honorabilidad y lealtad demostrada, por la capacidad, la audacia y la inteligencia con que triunfamos en cada reto. Usted es un mayor general victorioso de la patria bolivariana y se ha dado grandes batallas, prepárese para lo que viene. Los felicito, que Dios me lo bendiga. Gracias, mi comandante. Amén. Recibe el ciudadano mayor general Javier José Marcano Tabata, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para recibir el glorioso estandarte de la Guardia de Honor Presidencial, Guardia de la Revolución Bolivariana, Guardia del Pueblo Venezolano y su Guardia de Honor, mi comandante en jefe. Mi comandante en jefe, recibo el glorioso estandarte de la Guardia de Honor Presidencial, donde rendimos memoria al general en jefe Simón Bolívar, al general en jefe Ezequiel Zamora y al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Unidad que comandaré con disciplina, lealtad, absoluta resolución en la protección que le corresponde a la Guardia de Honor Presidencial, mi comandante en jefe. Buenas y grandes batallas vienen y estoy seguro que juntos tendremos la victoria de nuestro lado. Los felicito. Cúmplase. A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su Guardia de Honor. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. A la D. D. Ha sido entregado el glorioso estandarte de la Guardia de Honor Presidencial. Entregue y recepción de las regiones estratégicas de defensa integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Región estratégica de defensa integral, los Andes. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha reiterado que la cohesión y unión de los efectivos militares seguirá conduciendo a Venezuela a la victoria de la paz. Siempre presta y preparada para defender las instituciones legítimas del Estado. Seguir garantizando la independencia. ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hacer entrega del estandarte invicto de la Región Estratégica de Defensa Integral, los Andes, número 2. Autorizado. Entregue el ciudadano mayor general Manuel Castillo Rangifo. Mi comandante en jefe, entrego el estandarte de la Región Estratégica de Defensa Integral, los Andes, número 2, la cual comandé con honor, sacrificio y lealtad, está apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y reglamentos de la República, siempre fortaleciendo el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y el legado de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, bajo su liderazgo y bajo su comando. Lo felicito, deja a los Andes liberados, libres, en paz y con absoluta seguridad. Estoy seguro que los pueblos humildes de los Andes así lo reconocen. Lo felicito. Un paso lateral a la derecha. Recibe ciudadano mayor general José Martínez Campo, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte de la Región Estratégica de Defensa Integral, los Andes, número 2. Muy bien. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte de esta digna Región Estratégica de Defensa Integral, con honor, apegado a la Constitución Nacional, a las leyes y reglamentos nacionales, con profunda leacta a su persona y con el ideal de nuestro general en jefe, Simón Bolívar, mi comandante supremo, Hugo Chávez. Muy bien. Tiene un gran reto. Que los Andes avance cada vez más en su prosperidad, en su derecho a la seguridad, en su derecho a la paz. Garantizarle al pueblo de los Andes la paz y la seguridad para que siga floreciendo la prosperidad. Lo felicito. Recibe, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. A la ley. Ley. Región Estratégica de Defensa Integral, Los Llanos. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para entregar el estandarte de la Región Estratégica de Defensa Integral, Los Llanos. Autorizado. Hace entrega el ciudadano mayor general, Lenín Rapinefilla, Mil. Mi comandante en jefe, entrego el estandarte invicto de la Región Estratégica de Defensa Integral, Los Llanos, de los cinco estados llaneros, siempre apegados, siempre apegados a las leyes y reglamentos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siguiendo el legado de nuestro general en jefe, Simón Bolívar y nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, y comprometido siempre con la lealtad absoluta hacia su persona como comandante en jefe de la Fuerza Nacional Bolivariana. Muy bien, Los Llanos brilla con una paz establecida y garantizada. Se lo agradezco y lo felicito. Gracias. Recibe ciudadano mayor general, Ron Van Hernández Briceño, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte invicto de la Región Estratégica de Defensa Integral, Los Llanos, número tres. Mi comandante en jefe, recibo con profundo honor el estandarte de esta Región Estratégica de Defensa Integral, Los Llanos, número tres. Unidad estratégica que comandaré con espíritu de abnegación, disciplina, servicio y sacrificio. Siempre ha pegado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a nuestras leyes y reglamentos. Con una lealtad absoluta al legado de nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y siempre siguiendo sus órdenes y lineamientos, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Garantice que la región Los Llanos, donde la patria nació a caballo, sea una región verdaderamente libre de mercenarios, paramilitares y cualquier tipo de terrorista que pretenda meterse con la paz del pueblo. Garantíceme eso. Entendido, mi comandante en jefe. Cúmplase. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para retirar. Muy bien. A la D. D. Región Estratégica de Defensa Integral Central. A la D. D. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte invicto de la Región Estratégica de Defensa Integral Central número 4. Muy bien. Ase entrega el ciudadano mayor general Orlando Romero Bolívar. Unidad que comandé con lealtad, honor y abnegación. Apegado siempre a nuestra Constitución Nacional y a las leyes y reglamentos de nuestra amada República. Y siguiendo el legado de nuestro padre de la patria, el libertador general jefe, Simón Bolívar. Y de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Muy bien. Me felicito. Gracias, mi comandante jefe. Un paso lateral a la derecha. Recibe el ciudadano mayor general Jesús Villamizar Gómez, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para recibir el estandarte de la red central número 4. Muy bien. Mi comandante jefe, recibo el estandarte invicto de la Región Estratégica de Defensa Integral Central, la cual comandaré apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y reglamentos nacionales y militares, pero sobre todo, defendiendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, mi comandante Chávez, y a usted. Le acta en absoluto a usted como comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La región central, región vital para la defensa militar de nuestra independencia, de nuestra integridad territorial, corazón económico de Venezuela. Vaya y mantenga en victoria la paz y la independencia y la fusión cívico-militar-policial como está en este momento. Lo felicito. Gracias, mi comandante jefe. Gracias. Chávez, vive. La patria sigue. Mi comandante jefe, permiso para la tierra. Muy bien. Hora de fe. Región Estratégica de Defensa Integral, Guayana. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para hacer entrega del estandarte invicto de la región estratégica de defensa integral número 6, Guayana. Es la región que le da la octava estrella al país. De allí nació la tercera república, la república de Bolívar, cuando Bolívar fue nuestro presidente y comandante de los ejércitos libertadores de Sudamérica. Es una región estratégica desde todo punto de vista para nuestro país. Y lo felicito porque usted ha garantizado la cohesión, la paz y la integridad de toda esa región. Lo felicito. Gracias, mi comandante jefe. Ase entrega el ciudadano mayor general Rafael David Prieto Martínez. Mi comandante jefe, entrego el estandarte invicto de la región estratégica de defensa integral número 6, Guayana, unidad que comandé con honor, espíritu de sacrificio, agneación y lealtad, apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes y reglamentos nacionales y militares, alegado a nuestro comandante jefe Hugo Chávez y bajo su liderazgo político, militar y popular indiscutible. Felicito, que Dios lo bendiga. Amén, mi comandante jefe. Un paso a la tela, a la derecha, mar. Recibe ciudadano mayor general Wilfredo Alexander Vendrano Machado, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para recibir el estandarte invicto de la región de defensa integral número 6, Guayana. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte de la región de defensa integral número 6, Guayana, de la región estratégica que comandaré, apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes nacionales y a los reglamentos de la patria, siempre defendiendo el legado de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, del legado de nuestro libertador general en jefe, Simón Bolívar, y cumpliendo estrictamente sus órdenes para garantizar la paz, la tranquilidad, la soberanía y la independencia de la patria. Sin paz no hay prosperidad. Garanticen esa región histórica donde aún se escuchan las voces y las órdenes del gran general Manuel Piar, siempre con nosotros, y de nuestro libertador Simón Bolívar y sus ejércitos que libertaron toda Sudamérica. Garantice la paz, garantice la protección de nuestro pueblo, sobre todo de los más humildes, y combata firmemente, con honestidad, a todas las mafias que dañan la naturaleza y dañan la economía. Así será mi comandante en jefe. ¡Cúmplase! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe, permiso para retirarme! ¡Muy bien! ¡A la B! ¡Tres! Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular. Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular. Número 7. Autorizado. Entrega el ciudadano mirante Jafar Abdel Jafi Zulekman Gutiérrez. Entrego el estandarte invicto de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular. Región que comandé, apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes y reglamentos vigentes de la República, bajo su liderazgo, y siguiendo siempre el legado histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, y de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, para la protección y soberanía de la Venezuela Azul, nuestra fachada atlántica y nuestra fachada caribeña. Viene invicto y victorioso. Viene ese desespíritu para las nuevas responsabilidades y misiones, para los nuevos atallas. Y siga victorioso. Así es. Un paso lateral a la derecha, mar. Presidente, ciudadano almirante, Rafael Hernández Apchi, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular. Mi comandante en jefe, recibo con honor, disciplina y profunda lealtad el estandarte de la Región de Defensa Integral Marítima e Insular, la cual comandaré, apellado a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos, y leal a los idearios del libertador Simón Bolívar, leal al legado del comandante supremo Gochávez, y leal a usted, mi comandante en jefe, para la prosperidad y la paz de Venezuela. Cúmplase. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para mandar retenece. Autorizado. A la B. B. Región Estratégica de Defensa Integral Capital. A la B. B. Saludo. Chávez vive. La patria sigue. Leal es siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para hacer entrega del estandarte invicto de la Red Capital Nº 8. Autorizado. Entrega al Ciudadano Mayor General Joan Hernández Lárez. Mi comandante en jefe, entrego el estandarte invicto de la Red Capital Nº 8, la cual comandé con honor, disciplina y lealtad, apegado a la Constitución, leyes y reglamentos nacionales y militares, bajo la égida de nuestro libertador Simón Bolívar y el legado de nuestro comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Frío, y cumpliendo sus instrucciones de mantener invicta Caracas y en total paz. La región capital goza de paz y felicidad, gracias a sus soldados, gracias a su esfuerzo. Los felicito. Gracias, mi comandante en jefe. Un paso lateral a la derecha. ¡Muerda! Recibe el Ciudadano Mayor General Dillio Guillermo Rodríguez Díaz, comandante entrante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Veales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para recibir el estandarte invicto de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital Nº 8. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte de la Región de Defensa Integral Capital Nº 8, la cual comandaré, apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes y reglamentos militares y nacionales, apegado completamente al legado de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, el legado de nuestro libertador general en jefe Simón Bolívar y con absoluta lealtad a su persona, por la paz de la patria y por sostener la República. Muy bien. La región capital, Caracas, Laguair y Miranda, región vital del país. La clave tiene que ser la unión popular, militar, policial. Llevar la unión a un punto de fusión, la fusión en un solo poder, en una sola fuerza. El poder popular, el poder militar, el poder policial para garantizar la paz, el derecho al estudio, al trabajo, a la vida y al futuro. Garantísemenos. Entendido, mi comandante en jefe. Lo felicito. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. A, la D. D. Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Saludo. Comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y hacer entrega del estandarte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Hace entrega el ciudadano general y jefe, Gustavo González López. Comandante jefe, dirigí y comandé el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, apegado a la Constitución de la República, a las leyes y reglamentos de la patria. Me dediqué a cumplir con el legado de los padres de la patria, del pueblo y del demiurgo constructor de la revolución bolivariana y padre creador de este servicio. Los errores, los desaciertos, son de mi entera responsabilidad. El éxito y el triunfo es suyo, mi comandante jefe. Me dediqué a combatir al lado de un hombre como usted, aprendiendo enseñanzas múltiples, que venido yo de las filas militares, encontré a usted un líder. Seguiré combatiendo a su lado y hasta la victoria siempre, mi comandante. Lo entrego victorioso y en condiciones de seguir venciendo. Lo felicito en primer lugar. Le agradezco su valentía, su fortaleza mental, psicológica, humana, política. Por usted hay paja en este país, ¿oyó? Así que no se esté despidiendo mucho. Que vienen nuevas misiones y nuevas batallas. Lo felicito. Muchas gracias, mi comandante. Recibe Ciudadano Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, comandante entrante. ¿Sabes vive? La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe solicito su autorización para recibir el estandarte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Autorizado. Mi comandante en jefe recibo el estandarte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, unidad que dirigiré de acuerdo a la Constitución, leyes y reglamentos nacionales. De acuerdo al legado histórico de nuestros libertadores. De acuerdo a la impronta de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Y de acuerdo a todas estas amenazas que hoy en día se ciernen sobre la patria y de la cual estamos seguros que bajo su dirección las vamos a derrotar. Y habrá paz aquí en nuestra patria. Así es. Viene usted de ser el primer combatiente para la recuperación histórica de la Guayana de Sequiva. Deja esa tarea avanzada. Ahora le tocó una nueva misión. Y estoy seguro que en esta nueva misión otra vez usted cumplirá a nuestro país. Vienen buenas y bonitas batallas. Y veremos nuestro país en los meses y años que están por venir reverdecer. Y los conspiradores que están aquí o que están afuera, y las conspiradoras, y los mercenarios, y los fascistas, tendrán un Sevin al frente triunfante. Los felicito. Gracias, por favor. Leales siempre. Tradidores nunca. No, usted no se va a retirar. No, usted no se va a retirar. Para ausentarme un momento, mi comandante en jefe. Para que marche a la tribuna. Autorizado. A la D. Deje. Revista a la agrupación de Paraba. Atención. Firme. Al hombro. Arra. Arra. Venezuela tiene un poder militar que la defienda, tiene un poder militar patriota, revolucionario, bolivariano, y cada vez más chavista, antioligárquico, anti apellidos, y anticolonialista. Mencionaba el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro. El ciudadano general de brigada, Ronald Alexander Lugo Díaz, director de la Academia Militar de Medicina. Comandante de la agrupación de Paraba se dirige a la tribuna presidencial para invitar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe, a la revista de la agrupación de Paraba. Chávez Vive, mi comandante en jefe, lo invito a pasarle revista a la agrupación de Paraba. Gracias. 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 El ciudadano general de brigada, Ronald Alexander Lugo Díaz, director de la Academia Militar de Medicina y comandante de la agrupación de parada, regresa a su sitio de honor en la formación. Recordemos que este acto de transmisión de mando de comandos generales de ejército, armada, aviación y milicia, red y los andes, los llanos central, capital, guayana, insular, guardia de honor presidencial, DGC y SEBIM se lleva a cabo desde el cuartel de la montaña. El presidente Nicolás Maduro ha agradecido la lealtad demostrada al servicio de la patria. Son hombres de primera línea, de primer nivel. ¡A discreción! Palabras del ciudadano mayor general Javier José Marcano Tabata, en representación de los comandantes salientes. ¡Atención! ¡Fir! Palabras del ciudadano mayor general Javier José Marcano Tabata, en representación de los comandantes salientes. Hombres y mujeres ejemplares en su liderazgo militar, la Fuerza Armada... ...Mauro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctora Carilia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Doctor Josnel Peraza, contralor general de la República. Capitán Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial, política, seguridad ciudadana y paz. Y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, justicia y paz. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía. Y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y demás vicepresidentes sectoriales y demás integrantes del Gabinete Ejecutivo. General en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez. Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y demás señores oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano general en jefe, Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, saliente. Mayor general Alexis Rodríguez Cabello, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, entrante. Señores oficiales generales y almirantes. Señores oficiales superiores. Señoras oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales y cadetes. Milicianos y milicianas presentes. Invitados especiales, señoras y señores. ¡A discreción! Con la invocación al Dios Todopoderoso, nos permite reflexionar en esta tarde de entrega y recepción de comandos de los comandantes generales, de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia de Honor Presidencial y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Desde este imponente cuartel de la Montaña, cuartel 4 de febrero, espacio de una inmensa significación histórica, cultural y espiritual, avivamos la llama encendida del padre de la Revolución Bolivariana, mi Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Avivamos también el fuego sagrado de nuestro padre, general en jefe, libertador Simón Bolívar, quien cito a continuación en una proclama del 24 de marzo de 1814 en su cuartel general en San Mateo. Cito El dios de los ejércitos concede siempre la victoria a los que combaten por la justicia y jamás protege largo tiempo a los opresores de la humanidad. Proclama llena de fe, esperanza, pero también de certidumbre, visión privilegiada del genio de América, de la opresión representada en ese momento por los colonialistas españoles. Esa proclama dirigida a nuestro amado pueblo en un momento de grandes dificultades, allá en los años de 1814, un mes y doce días después de la batalla a la victoria, año en donde la única opción era vencer, como también lo dijera para la posteridad en su arenga aquel joven general en jefe, José Félix Rivas. Así pues, iniciando esta vocación bolivariana y dando agradecimiento a Dios primeramente por permitir encontrarnos en esta eminente tarde, se respira unión, victoria, alegría, marcialidad de soldados que hoy se despiden y soldados que entran en combate. Pero también está un ambiente de inmenso compromiso. Aquí se encuentran los hijos de nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que son también los hijos del gran cacique Huaycaipuro, de José Leonardo Chirinos, del generalísimo Francisco de Miranda, del maestro Simón Rodríguez, de mi general en jefe, el libertador Simón Bolívar, de José Facamejo, de Luisa Cáceres de Arismendi, del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Todos ellos son nuestros padres nacionales más cercanos. Ellos nos reclaman constantemente seguridad de la nación, por lo que siempre estamos llamados a honrarles y a rendirles memoria a su ejemplo histórico. Ellos son la esencia del proyecto sacrosanto de la libertad, independencia y igualdad que legaron a los venezolanos estos últimos 500 años de lucha y combate. Este significativo acto no es un episodio más en nuestras vidas, es el resultado de los tiempos diacrónicos que demandan la evolución de la nación caribe venezolana. Son los tiempos que exigen a los hijos de Venezuela y a quienes conformamos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta hora revolucionaria que nos obliga a trabajar más por la suprema felicidad, seguridad, prosperidad y defensa de nuestra patria. Nuestro pueblo, con su conciencia histórica, patriótica y nacionalista, nos ha labrado un camino victorioso de paz. Tiene la autoridad moral para continuar este sendero que hoy demanda las siete transformaciones que necesita la patria para en este próximo 2030 esté recuperada, próspera y en paz. Proceso que impulsa incesantemente mi comandante en jefe, Nicolás Mauro Moros y el gobierno bolivariano. Nosotros en Unión Cívico Militar Policial hemos trazado un horizonte ético el cual es defender la proyección generacional por lo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecemos la voz del pueblo que es la voz de Dios en el tiempo vital como soldados y también como vida en este plano terrenal nos pueda quedar. Nos hemos consagrado al servicio de la Constitución y a nuestro pueblo para continuar la defensa estratégica de esta tierra como nos lo enseñó nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías sin más interés que el de recibir la satisfacción de dejarle a generaciones futuras una patria libre soberana independiente y en paz. Nada ha sido fácil como muchas veces lo ha recordado nuestro Comandante en Jefe Nicolás Mauro Moros a los débiles nadie los respeta y mucho menos cuando se le hace la guerra a un pueblo que solo aspira libertad independencia y soberanía. En medio de este conflicto que el imperialismo agrede a Venezuela nosotros con nuestras bases doctrinarias para contrarrestar todas las nuevas formas de guerra se reflejan en el arte de la guerra que ha sabido construir nuestro proyecto histórico bolivariano como principio para la seguridad de la nación con la concepción estratégica de la guerra popular prolongada bajo el concepto de la unión cívico-militar-policial que bien se lleva a efecto en nuestro sistema defensivo-territorial para dar cumplimiento a esta doctrina el ejército bolivariano la armada bolivariana la aviación militar bolivariana la guardia nacional bolivariana y la gloriosa milicia bolivariana han cumplido efectivamente las tareas constitucionales que rigen su funcionamiento mediante la defensa militar la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional tareas que se evidencian en la conducción de acciones para el bienestar de nuestro personal la capacitación el estudio el conocimiento la investigación y la adecuación a las nuevas tecnologías para ser empleados en el sistema defensivo-territorial cuando así lo requiera la patria hemos estado destinados a conducir operaciones militares en todo el territorio nacional bajo el comando estratégico operacional combatiendo los crímenes transnacionales en todos los conjuntos espaciales de presiones geopolíticas con nuestra guayana esequiva la minería ilegal en nuestra fachada amazónica así como la protección del medio ambiente entre otros en este periodo se ha fortalecido la fusión cívico-militar-policial una nueva capacidad operativa para organizar al pueblo y garantizar la seguridad defensa y apoyar el desarrollo nacional teniendo como claridad meridional el bienestar del pueblo y el funcionamiento de los bienes esenciales para la vida la fuerza la fuerza armada nacional bolivariana ha participado a nivel nacional en el desarrollo de las brigadas comunitarias militares las bricomiles para la rehabilitación de planteles educativos educativos y centros asistenciales de salud a nivel nacional en los últimos meses la fuerza armada nacional bolivariana ha participado en los procesos de generaciones de ideas que conjugan las siete transformaciones conocidas como el plan de la 7T las cuales son líneas de acción promovidas por el gobierno nacional destinadas a buscar soluciones compartidas para enfrentar los desafíos del país de cara al año 2030 orientadas a defender la soberanía el desarrollo la integridad nacional la paz la tranquilidad sosiego y afianzar el papel de Venezuela en la geopolítica mundial como resultado se ha venido reflexionando en la importancia de los nuevos retos y desafíos los potenciales escenarios lo cual requiere acciones anticipadas en el entorno estratégico con el fin de dirigir los esfuerzos y optimizar la efectividad operacional y responder a las amenazas que mutan constantemente y garantizar la victoria en los retos que se enfrenta nuestro estado y consolidar un sistema de combate integral que con certeza y seguridad que es la que proporciona la unión la experiencia y el amor a la patria de la fuerza armada nacional bolivariana y de nuestro amado pueblo así mismo quiero expresar mi agradecimiento a mi comandante en jefe Nicolás Mauro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y reelecto para el periodo presidencial 2025-2031 quienes bajo sus órdenes y sabia conducción hemos podido servir con honor con valor y con sacrificio a nuestra amada patria y a nuestra fuerza armada nacional bolivariana del mismo modo expreso agradecimiento a mi general en jefe Vladimir Padrino López por sus enseñanzas y orientaciones las cuales nos han guiado durante estos últimos años a mi general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana por todo su apoyo y ejemplo constante en el mando y el comando operacional quiero hacer reconocimiento por su incansable labor a mi general en jefe Gustavo González López al frente del servicio bolivariano de inteligencia que hoy entrega invicto y victorioso quiero agradecer profundamente también y hacerle reconocimiento mi admiración a mi mayor general Iván Rafael Hernández Dala quien con su escudo protector de la patria de la fuerza armada y su guardia de honor presidencial ha sabido conducir ejemplarmente a mis hermanos compañeros de los componentes del ejército José Antonio Murca Batista a mi hermano almirante Neil Villamizar de la armada bolivariana a mi hermano Santiago Infante de la aviación militar bolivariana hoy nosotros entregamos los comandos los componentes y también hoy se entregaron regiones estratégicas de defensa integral por lo cual les agradezco infinitamente la oportunidad de dar estas breves palabras las cuales intentaron recoger para quienes reciben el buen deseo de que su marcha airosa en esta nueva etapa que se abre en su vida esté revestida de las virtudes republicanas más trascendentales y para quienes entregan el mando el más preciado fruto de su trabajo llevado a cabo como comandantes gracias por permitirme este honor de hablar con orgullo de sus triunfos como comandantes antiimperialistas en este día también quiero agradecer y saludar el cumpleaños de la doctora Silvia Flores primera combatiente de la república también saludar especialmente a mi esposa Yoalia Larcón de Marcano quien representa una fuerza muy importante en mi vida y sé que así también de todos los hermanos que entregan el día de hoy están junto a su esposa su familia regocijados de amor de compromiso y de la satisfacción del deber cumplido Mi comandante en jefe este acto representa la culminación exitosa de nuestra jornada de combate y se inician otras con nuevos retos con orgullo le expreso a nombre de mis compañeros que entregan y reciben cuente con nosotros para continuar la lucha revolucionaria siguiendo los ideales del general en jefe libertador Simón Bolívar y nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Chávez vive leales siempre viva la fuerza hermana nacional bolivariana muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria han sido las palabras del mayor general Javier José Maricano Tabata comandante la guardia de honor presidencial se encuentran acá los hijos del comandante supremo y eterno Hugo Chávez de Huaycaipuro de Chirinos de Simón Rodríguez de Simón Bolívar de Josefa Camejo siguiendo el legado de dignidad y lealtad en cualquier escenario también lo ha dicho el comandante en jefe del cuerpo castrense la situación de haber concluido el acto atención fir al hombro ar vista la is Chir Chávez vive la patria sigue mi comandante jefe le participo que el acto con motivo a la transmisión de mando de las comandantes generales de los componentes ejército bolivariano armada bolivariana aviación militar bolivariana milicia bolivariana la guardia de honor presidencial el servicio bolivariano de inteligencia nacional y las regiones de defensa estratégica nacional ha concluido muy bien general Lugo Díaz quiero saludar y transmitir a toda la familia militar de Venezuela mi reconocimiento y mis felicitaciones podemos decir de manera categórica absolutamente firme Venezuela tiene un poder militar que la defienda Venezuela tiene militares al frente de esta batalla hermosa del siglo 21 por la patria potencia como comandante en jefe con el ejemplo de nuestro comandante Hugo Chávez y de las glorias militares de nuestra historia he estudiado con humildad para ejercer plenamente como comandante en jefe y todos los días aprendo algo de ustedes cadetes soldados oficiales estado mayor superior superior todos los días soy comandante en jefe pueblo alumno de ustedes para aprender de su moral de su patriotismo de su sacrificio para aprender de su disciplina de su fortaleza mental psicológica sepan ustedes que en este cuartel se vivió el renacimiento de Bolívar un 4 de febrero de 1992 aquí renació aquí resucitó el bolivaranismo y al frente de ese acto de resurrección iba el más grande líder que haya tenido los militares de Venezuela después de Bolívar y Zamora nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría él como líder militar se convirtió en el líder del pueblo y luego se convirtió en el gran democratizador de la vida de nuestro país el que refundó la patria el que rescató la independencia el que nos señaló el camino Chávez es pasado presente y futuro vivo Chávez es Bolívar por eso hemos venido a este cuartel porque hay que recordar siempre las banderas gloriosas de nuestra patria tenerlas presentes en cada paso para mí como comandante jefe no es fácil yo estudio lo saben muy bien todos los oficiales que me conocen estudio cuando vine en las épocas de ascenso recibo la recomendación ordene a discreción señor general entendido mi comandante jefe vista al fren descansen ahora pueden sentarse a discreción yo estudio los ascensos lo saben muy bien estudio promoción por promoción y con justicia conocimiento y méritos tomo la decisión siempre colegiada con el estado mayor superior con los estados mayores de cada componente igual cuando viene la temporada de cambios anuales en algunos casos bien anuales en otros casos también se premia el profesionalismo el compromiso la honestidad la humildad la disciplina el patriotismo el arrojo el sacrificio se premia y siempre ascienden a los puestos de mando fundamentales los que tienen que ascender de acuerdo al estudio que hago y a las recomendaciones este año saben ustedes que teníamos la coyuntura electoral y los cambios del 5 de julio así acostumbrados bueno los pospusimos para la coyuntura posterior a la elección consolidada la paz la constitucionalidad la ley el orden del país he procedido a ejecutar los cambios necesarios y todo esto se los digo señores oficiales que me ven que me escuchan para que ustedes tengan la certeza de que la vida institucional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana es cada vez más robusta más poderosa tenemos una institución poderosa con salud moral con salud espiritual y con altos ideales y altas miras y estoy seguro que este acto solemne hoy ratifica el camino de una fuerza armada nacional bolivariana que más que una fuerza armada compañeros es un poder el poder militar de la república bolivariana de Venezuela nosotros tenemos que seguir consolidando la constitución la institucionalidad así como vamos consolidando el poder militar hay que consolidar el poder popular la democracia directa la democracia verdadera el empoderamiento del pueblo nuestro proyecto no es la democracia burguesa liberal la falsa democracia liberal la falsa democracia llamada burguesa la falsa democracia representativa de élites donde los apellidos terminan contando y comprando todos los poderes no nuestro proyecto es la democracia profunda la democracia de la gente de a pie la democracia directa popular socialista consolidar el poder militar consolidar el poder popular y nosotros los poderes constitucionales aquí dignamente representados servir a los grandes intereses de la nación quiero saludar de manera muy especial porque engalanan este acto militar a el presidente de la asamblea nacional doctor y diputado Jorge Rodríguez parlamento del país poder legislativo legítimo de la nación dicho de paso Dios dado dicho de paso doctor Jorge Rodríguez presente aquí tómamelo aquí doctor Jorge Rodríguez he recibido la invitación ya de la junta directiva de la asamblea nacional para juramentarme como presidente constitucional del periodo dos mil veinticinco dos mil treinta y uno el diez de enero próximo ante el palacio federal legislativo ante el soberano de Venezuela y confirmo públicamente que he recibido la carta de invitación y que asistiré formalmente al cumplimiento del juramento constitucional de acuerdo a la constitución ante quien se juramenta el candidato vencedor una vez promulgado así por el poder electoral también quiero saludar al presidente del poder el quinto poder de la nación poder constitucional el poder electoral doctor Elvis amoroso presente hoy estaban en la guerra psicológica diaria la revista semana de Bogotá que es la revista del narcotráfico de Alborí de Iván Duque la revista de los paramilitares hoy Dios dado hoy tituló tituló Elvis amoroso huyó de Venezuela le digo a Vicky Dávila cómplice del narcotráfico colombiano y de los paramilitares te volviste a pelar sigan ustedes como van que van bien con la mentira con el fake news y nosotros con la verdad poder electoral de la nación Elvis amoroso cumpliendo como siempre sus funciones también quiero saludar a la presidenta del poder judicial venezolano que engalana este acto a nombre de los trabajadores y trabajadoras de la justicia venezolana de los jueces las juezas los magistrados doctora Carilcia Beatriz Rodríguez también presenta presidenta señora presidenta también quiero saludar al presidente del cuarto poder de la nación el poder moral traído de la constitución de Bolivia de 1826 hay que estudiar la historia 1826 la trajo el comandante Hugo Chávez y colocó el poder ciudadano el poder moral fiscal general de la nación presente doctor Tarek William Zapp Salam Aleikum el defensor del pueblo el contralor del pueblo y por el poder ejecutivo también está la vicepresidenta ejecutiva doctora Delsi Rodríguez los vicepresidentes vicepresidentas ministros el poder para transformar el país el poder el poder que tengamos para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para mejorar todo en paz en unión en armonía Venezuela necesita cultivar el amor como sentimiento principal el amor a la patria el amor a Dios por encima de todas las cosas el amor a nuestra historia el amor a nuestro pueblo y en este caso el amor por la carrera militar que es la carrera del sacrificio del patriotismo que es la carrera de los valientes que es la carrera de los que defienden la patria hasta con su vida misma cultivar el amor y no el odio cultivar el patriotismo y no los falsos sentimientos de bendepatria cultivar la humildad y sentirnos orgullosos de ser pueblo ustedes saben que alegría siento yo cuando recibo el estandarte de estos almirantes y generales y veo su rostro puro veo su rostro de combatientes y en su rostro veo al pueblo al pueblo firme porque ustedes señores militares señoras militares ustedes son el pueblo uniformado el pueblo en arma que satisfacción poder decir a todos los comandantes que pasan hoy a retiro a los comandantes que entregan sus componentes sus regiones de defensa y mañana entregarán sus zonas de defensa poder decirle con satisfacción mirarle a los ojos con honestidad y decirle misión cumplido felicitaciones señores comandantes pueblo uniformado y poder entregarle el estandarte invicto en cada componente en cada región de defensa integral poderse entregar también a hombres con rostro pueblo con el corazón del pueblo señor general Lugo Díaz que alegría sentirlos a ustedes hombres del pueblo crecer desde cadete orgullosos cadete a generales esos muchachos que usted ve ahí de cadete esa juventud militar ellos serán los generales del dos mil cincuenta y cuatro cuando estemos aquí en este mismo patio conmemorando los cien años del nacimiento de nuestro comandante infinito Hugo Rafael Chávez Fría ahí estaremos viendo esta muchachada ayer general en jefe generales en jefe di un conjunto de instrucciones que son válidas para las fuerzas militares como para las fuerzas policiales cuatro líneas sencillas que hoy reitero reafirmo y pido tomar nota para su desarrollo inmediato para su activación todas están en pleno desarrollo se trata de profundizarlas estructurarlas de mejor manera la primera línea comandantes que hoy reciben y que reciben en los próximos días la primera línea el bienestar de la familia militar el bienestar del soldado de la soldada del oficial su bienestar en su unidad militar en su escuela señora vicepresidenta paramos los recursos que haya que parir para garantizar la resolución de los problemas que hay que resolver para que estén en las mejores condiciones que pueda tener un soldado para su educación para su estancia y el desarrollo de sus funciones ¿entendido? en segundo lugar la formación integral buscar nuevos métodos pedagógicos pero sobre todo con liderazgo liderazgo sabemos de que hablamos liderazgo directo para la formación integral doctrinaria ideológica moral y militar en todos sus aspectos de técnica militar de táctica y de estrategia militar la formación integral hasta del soldado más bisoño más nuevo que en este periodo de captación ingrese desde el día que ingrese un soldado desde el día que ingrese un aspirante cadete desde ese día tiene que arrancar la formación la motivación patriótica y la formación integral en tercer lugar afinar alinear y colocar en correcta situación protegidos todos los equipos militares para la defensa del país todos tienen que funcionar todos tienen que ser recuperados y todos tienen que estar en posición de combate permanente y protegido la técnica militar ¿verdad? sabemos a qué se refieren este concepto cuando así lo activamos fusiles cañones y misiles aceitados aceitados 24 horas 24 horas del día siempre porque a Venezuela nosotros la vamos a hacer respetar y jamás ningún imperio podrá amenazarnos y menos tocar el suelo sagrado de la patria ¿entendido? cúmplase cúmplase y en cuarto lugar es construir en esta nueva etapa pasar de la unión cívico-militar-policial a la fusión popular-militar-policial la fusión y esa fusión se da en el cerebro en el plan en la cabeza en el sentimiento en el corazón pero se da en el terreno así que general en jefe Hernández Lárez usted como comandante estratégico bueno proceda a seguir ampliando las operaciones de las unidades de respuesta rápida la jurra en perfecta fusión popular-militar-policial para garantizar todo el territorio del país libre de bandas y trenes criminales de mercenarios y de cualquier tipo de alemaña conspiradora que pretenda meterse con la paz y la tranquilidad de Venezuela profundizar la fusión popular-militar-policial a través de la jurra en el territorio liberando el territorio de cualquier tipo de grupo generador de violencia o desestabilización muy bien por último se ha venido trabajando en el plan de la 7T sé muy bien el trabajo que han hecho ustedes académicos en la universidad militar bolivariana en las academias militares en los cursos de estado mayor sé muy bien los debates que han dado en los cuerpos colegiados militares en los cuerpos de debate y sé que se ha avanzado de manera magnífica general en jefe padrino lópez en el plan ayacucho y quiero nosotros que nosotros asumamos el plan ayacucho 2024 2030 es el plan de la transformación estructural es el plan estratégico con la visión de largo plazo es el plan para consolidar un poder militar asombroso que garantice el respeto de Venezuela y el ejercicio pleno de la constitución en libertad e independencia el plan ayacucho y quiero que este 9 de diciembre cuando con el pueblo en las calles en perfecta fusión cívico-militar policial estemos conmemorando los 200 años de la victoria del ejército libertador allá en las pampas de ayacucho en nombre de bolívar en nombre de sucre activemos el plan ayacucho 2024 2030 para la transformación completa de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y le he puesto en el estudio profundo de los documentos elevados a la consideración mía fecha de inicio y fecha de resultados y balance el plan ayacucho nos debe llevar a nuestro poder militar acrecentado mes y año por año nos debe llevar del 9 de diciembre 2024 fecha en que arranca el plan ayacucho en el marco de la 7T al 17 de diciembre 2030 2030 cuando digamos señores oficiales familia militar compañeros compañeras ese 17 de diciembre 2030 digamos bolívar padre no harás en el mar aquí está tu pueblo aquí están tus hijos aquí están tus hijas bolívar misión cumplida venezuela es libre soberana independiente venezuela ha alcanzado el papel de liderazgo en américa latina en el caribe venezuela está en la vanguardia de la construcción del nuevo mundo multipolar de la comunidad de naciones en paz de este planeta de esta tierra nuestra tierra yo pienso y sueño altamente con esa venezuela hermosa próspera y sé que sólo nosotros unidos podremos construirla y cuando estemos ese 17 de diciembre ya lo veo me traslado a ese tiempo y puedo ver 17 de diciembre 2030 decirle al cielo al dios todopoderoso pero decirle a nuestro libertador a nuestro comandante Hugo Chávez no araron en el mar araron en conciencias fértiles y aquí tienen a su pueblo libre en paz y próspera vayamos a esa venezuela potencia a esa venezuela grandiosa es posible y lo lograremos autorizado general entendido mi comandante jefe honores a la bandera nacional atención fir al hombro ar con vista a la bandera nacional atención presente en ar al hombro ar son honor honores al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en OR. Música Al hombro, arra, ha concluido el acto, callejón de honor, a la isquire. De esta manera finaliza este acto de transmisión de mando de comando generales del ejército armada, aviación y milicia, la red y los andes, los llanos, central, capital, guayana e insular, guardia de honor presidencial, DGCM y SEBIN. El presidente constitucional Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Silvia Flores de Maduro. se despiden a esta hora de los representantes de los poderes públicos de nuestro país, que han hecho acto de presencia en este importante acto. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto ha tenido lugar en el cuartel de la montaña, siguiendo el legado del líder de la revolución bolivariana, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Cuatro líneas de acción claras, el bienestar de la familia militar, de los soldados, de la formación integral, afinar, alinear y colocar en correcta situación los equipos militares, así como también unión cívico-militar-policial popular. Es parte de la información y con ello nosotros vamos a despedir esta transmisión. Agradecemos a Graia Cacela por la información. Con estas cuatro líneas entonces, culmina este acto de transmisión de las comandancias. Así despedimos este contacto de último minuto.